De Colombia, Cardona abajo a la raptorea, lo metió al ras de piso por el arquero y va bien ubicada. Vegió la pelota contra el palo izquierdo, abriendo muy bien el pie, la ventaja de pegarle duro, colocado y duro. Claro, y abajo. Espina, espina, barra, que le pega bien. Gol, Chile, dos para Colombia, dos para Chile. El turno para, cuadrado para el cobro, pierna derecha, adentro. Gol, en Colombia. El cobro para los chilenos. A ver si en este está, opina, a ver si en este está. Va a cobrar Pulgar, va a tapar la opina, va a tapar la opina, va a tapar la opina. Arranca Pulgar, Pulgar, opina por la mitad. Gol, Chile. Arriba se fue. Y aquí para meterle, vamos Jerry. Vamos colombiano, vamos con toda Jerry. Para pegarle ese mueble al arquero, Jerry. ¡Venga! Gol, Colombia. Concentradito el colombiano, David Ospina. Arangui para ubicar la pelota, el otro 20, dragón del equipo chilenos. Voy a echarle ese arangui. Vamos colombiano. Vamos David, vamos David. Se puede David. Arangui arriba, gol. 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 Cerrar la ronda. Arranca Tecillo, pierna surda, lo votó. No. No. Pense que iba para adentro. Lo votó, lo votó, lo votó Tecillo. Colombiano. Es el último cobro. Arranca le exigió de Chile. No. Venga. Venga. Venga.